Contamos que varias autoridades, entre ellas como la Fiscal General del Estado Diana Salazar, además de la Canciller Gabriela Sommerfield, entre otras autoridades, además diplomáticos europeos, brindaron una conferencia sobre la situación crítica que atraviesa el país, sobre todo en temas de seguridad. Gracias por ver el video. Ante la crisis de seguridad y a la interna del sistema judicial que atraviesa el país, distintas autoridades ecuatorianas y europeas pidieron cita en el programa de respuesta de emergencia de la Unión Europea, en el cual intervino la Fiscal General del Estado. Al igual que la sociedad en la que se hallan insertos los grupos criminales, han demostrado una alta capacidad de resiliencia, adaptación y flexibilidad, se acomodan a su beneficio, desencadenando niveles elevados de violencia e inseguridad interna. Esto haciendo referencia a la ola de violencia. Otro de los puntos que se abordó fue la corrupción establecida en el sistema judicial. Esta cooptación involucra incluso en esos políticos, a través del financiamiento ilegal de organizaciones, partidos políticos que ponen a su servicio a la justicia y la problemática que socava aún más el Estado Constitucional de Derecho. Desde la Embajada Italiana en Ecuador, reiteraron el apoyo desde el gobierno al país. Señalan que conocen lo que es vivir con terror, haciendo hincapié en la mafia italiana. Encarcelamos los principales jefes y nos aseguramos que una vez en la cárcel, no pudieran más seguir dando sus órdenes de muerte y violencia. Eso no fue nada más que una confirmación de un trabajo en el cual Italia se ha comprometido firmemente desde hace mucho tiempo, apoyando a las instituciones ecuatorianas para tener frente a la emergencia penitenciaria. Para la Canciller ecuatoriana, estas relaciones bilaterales darán paso a que el país genere mejoras. En particular, deseo expresar mi agradecimiento al programa Inves, que hasta hoy ha rindado una contribución invaluable por 2.5 millones de euros del país. Estos recursos han sido fundamentales para fortalecer el sistema penitenciario en el Ecuador, promover una gestión eficaz orientada a los derechos humanos y capacitar a nuestros funcionarios en la prevención y gestión de crisis, con un enfoque especial en la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. Se prevé que estas charlas entre autoridades duren tres días. Para el viernes, se aguarda la participación del presidente Daniel Novoa. Gabriela Mena, RTU, el canal de las noticias.